Llevas días apareciéndote hurtadillas por mi mente cada noche y no sé cómo hacer que te vayas, que te lleves cada maldito recuerdo que traes de la mano contigo y que os largueis y no volváis. Me niego a que sigas haciendo con mi cabeza lo que quieras porque en su momento decidiste irte y no te quiero ver más, aunque todavía siga queriendo. Que tú decidiste irte sin mirar atrás, fuiste tú quien me dijo no pienso volver, no esta vez, y el que ha congelado el tiempo en el minuto en el que te encaminaste a los ojos de otra y dejaste a los míos enrojecidos suplicándote un no te vayas. Llevas días volviéndome loca, atándome los sentimientos de nuevo a una cuerda y saltando a la comba con los trocitos que me quedan de corazón, porque ellos siguen aferrándose a tus dedos y a lo que les queda de ti. A la herencia que les dejaste con las cartas que no quemé y las fotografías que todavía siguen siendo souvenirs de tu viaje por mi cuerpo, las postales de los ríos de ropa por el suelo antes de cada polvo y cada sello en tu piel después de mis uñas recorriendo por ella. Llevo días en plena tormenta con mi razón porque no quiere dejar de llover por dentro y yo solo quiero que llegue la calma. Que todavía recuerdo los maravillosos desayunos que eran tu boca cada fin de semana en un lugar diferente y cuántas veces me hiciste la guerra debajo de las sábanas porque aquello no se le podía llamar amor más bien Chernobyl en tu cama.